¡Ey! 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 Yo, guerrillero, oh, plomo para la polo mío, te soy sincero, ja, ja Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos cordero Pabalú, ayer, San Lázaro, ayuda a liberar este alma de pájaro Que la enfermedad del mundo condena a guerrero, ha vivido junto en su propio suelo Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita Me pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea Yo, guerrillero, oh, plomo para la polo mío, te soy sincero, ja, 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 ja Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos cordero Se llevaron mi padre y me quedé rezando, se llevaron mi madre y me quedé rezando Vinieron por los niños y yo dije basta, 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 señor Hoy cambié cruz por la metralleta, Jesús me lo dijo Mi palabra en esa, mi compadre, hoy tengo un sueño Y es para usted, donen de Thor Cardenal ¡Qué orden! Yo, guerrillero, oh, plomo para la polo mío, te soy sincero ¿Me oíste, me oíste? Yo, guerrillero, oh, guerrilla afirma que no todos somos cordero Llévalo, 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 mensaje bueno, llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, 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 mensaje bueno, llévalo, llévalo, llévalo ¡Deciente vecino, comunero, campesino, ingentero! La verdad es que el interior se ha sublevado Desconocido...